Muy buenas a todos chicos, espero que estén teniendo muy buenas partidas y vengo a mostrarles una guía que me estuvieron pidiendo porque hay mucha gente nueva que está jugando y no sabe cómo ubicarse en el mapa. Yo ya tengo una guía de cómo ubicarse, se la voy a estar dejando acá arriba también y todos los métodos que tienen, pero esto es algo más rápido y también porque hay mucha gente que está jugando con amigos ya sea con un amigo o dos, y como el punto de respawn es diferente no se pueden encontrar. Bueno, esto es la forma más fácil que pueden hacer, cómo ubicarse y cómo encontrarse. También se lo voy a estar diciendo para servidores vanilla, que es lo más difícil, y para servidores privados y modiados que es mucho más fácil, bueno, también le voy a estar dando la explicación. Así que comencemos. Algo que tenemos que saber es que siempre, yo diría que el 95% de las veces que respawnemos en el juego, que comencemos desde cero vamos a empezar al lado del mar, en la costa. Esto hay que tenerlo en cuenta y si caminamos para el lado contrario de la costa, vamos a encontrar siempre una vía y una ruta, una carretera. Esto es lo que vamos a tener que empezar a buscar para poder guiarnos. A veces puede aparecer primero la vía del tren y luego después la carretera, o a veces al revés, siempre están muy cerca igual. Lo que tenemos que buscar es la carretera para poder buscar en la punta de las ciudades, mayormente siempre o la mayoría de las veces aparecemos en las puntas de las ciudades, un cartel que nos va a indicar el nombre. Acá como en este caso podemos ver el cartel, nos acercamos para ver el nombre y vamos a tener que tomar nota. Tengamos en cuenta que el cartel está escrito en ruso, así que hay varias letras que no tenemos en nuestro abeciario. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que la primera es una griega que dice J-pop, rock, bueno, no importa, más o menos como nos suena. Y esto lo vamos a buscar en una página, que ahora se las voy a estar dejando obviamente en la descripción, que es iSurvive, y ahí lo vamos a escribir. En esta página vamos a tener un mapa completo de todo lo que es Chernarus, con el nombre de todas las ciudades. Arriba a la izquierda vamos a tener un buscador y lo vamos a buscar como nos sonó o como lo pudimos entender al cartel. Una vez que lo buscamos nos va a aparecer el nombre de la traducción, que en este caso es Chernarus, y nos va a mostrar el mapa de la ciudad. No nos va a marcar dónde estamos nosotros. Ahí vamos a tener que usar un poco la intuición y si estamos en una punta de la ciudad o en la otra. Para esto lo más fácil en realidad es ver cómo estamos mirando la ciudad. Si tenemos el mar atrás nuestro y la ciudad la vemos a la derecha, es probablemente que estemos del lado izquierdo de la ciudad, o sea, del lado oeste. Ahora, si es al revés, si la ciudad nosotros la vemos mirando hacia la izquierda, lo más seguro es que estemos de la ciudad al lado oeste, del lado derecho, mirándolo desde el mapa. Al mismo tiempo nuestro amigo, que respawnió en otro lado seguramente, al menos que hayamos tenido la suerte de que hayamos respawniado en la misma ciudad, va a tener que hacer lo mismo. Seguramente va a respawniar en la costa, como dijimos antes, cerca del mar, va a tener las vías y la ruta, o al revés. En este caso por lo que podemos ver es al revés, tenemos primero la ruta y después las vías. Y se va a tener que ubicar también el cartel en la entrada de un pueblo. Siempre esto está en la entrada. Acá ya lo podemos ver. Va a tomar nota de lo que dice, en este caso dice Cambiwobo, podría decir. Y lo va a buscar también en iSurvive. Va a abrir la página, lo va a buscar también arriba a la izquierda. Esto se puede buscar también en el celular. Hay una aplicación, les voy a estar dejando acá arriba. Tengo un video sobre aplicaciones para usar para DayZ. Lo escribimos con monosueta y nos sale la ciudad, que es Cambiwobo. Y acá nos ubicamos, como dije antes, si estamos en la parte izquierda de la ciudad o en la parte derecha. Es muy fácil, si la ciudad la vemos hacia la derecha es porque nosotros estamos en la parte izquierda. Y si la ciudad la vemos a la izquierda del mar es porque nosotros estamos a la derecha, sea al este o al oeste. Es un poco de intuición de ubicarnos en el mapa. Y en esta parte es donde tenemos que establecer un punto en común con nuestro amigo para poder encontrarnos. O él se acerca a nosotros o nosotros vamos ahí una vez que estamos ubicados y nos acercamos. Lo más fácil es siempre seguir o las vías o la ruta esta que encontramos. Nos podemos abastecer un poco en la ciudad y nos encontramos directamente en las vías o en la ruta en algún punto en común. Esto está orientado a lo que son server vanilla. Si son server privados y modeados, lo más seguro es que esto tenga algún mod del mapa apretando la letra M nos vamos a poder ubicar. Nos vamos a mostrar este mismo mapa y dónde estamos. Así que es mucho más fácil. Y con la letra P nos va a abrir un menú donde vamos a poder hacer grupo, party o squad. Elegimos el nombre de nuestro compañero, él hace lo mismo y ya nos vamos a poder ver dentro del juego. Nos va a aparecer una flechita que nos va a indicar a cuánta distancia estamos y en qué dirección. Así que es mucho, mucho más fácil en algún server modeado que en alguno vanilla. Así que bueno, esta es la guía para que se puedan ubicar fácil, que puedan jugar con compañeros, que no se frustren, que se puedan encontrar entre todos. Y que no estén perdiendo mucho tiempo en eso porque la verdad que lleva al principio muchísimo tiempo estar buscándose. Les quiero agradecer también porque está recibiendo mucho apoyo al canal, muchos comentarios, muchos me gusta. Me están compartiendo, me están pidiendo más guías. La verdad que lo agradezco un montón. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.